Al terminar Rosa Munda sigue tocando otras marchas, una tras otra. Y ahí aparecen los pelotones de nuestros compañeros que vienen marchando. Vienen en fila de A5. Pero tienen un modo de andar tan extraño como inhumano, duro. Como si fueran muñecos que solamente tienen huesos. Pero andan marcando escrupulosamente el ritmo de la música. Nos quedan por aprender muchísimas cosas pero ya hemos aprendido muchas. Tenemos una idea topográfica de nuestro lagre. Es un cuadrado de unos 600 metros de cada lado recorrido por alambradas de alambre de púa. El interior de las cuales está recorrida por alta tensión. al sonar la campana se oye despertar al oscuro campo. Inesperadamente el agua ha empezado a caer y hirviendo de las duchas cinco minutos de beatitud. Pero inmediatamente irrumpen cuatro tipos que empapados y humeantes nos echan empujones a la sala de al lado que está helada. hay otras personas que gritan nos echan encima no sé qué cosas y nos ponen las manos unos zapatones con la suela de madre. sin tiempo para entender lo que está pasando nos encontramos ya al aire libre sobre la nieve helada azul del amanecer y descalzos y desnudos tenemos que correr hasta la otra barraca que está a un centenar de metros ahí por fin podemos vestirnos. Esta habrá de ser nuestra vida cada día según el ritmo establecido trabajar dormir y comer y comer y comer y comer curarse o morir y comer de